Pase, pase Por Riña Sábado 1 de Octubre del 2022 Sobre las 6 de la tarde, puesto, punto de control aquí en Borriño, Rayy Recalve y Días Baixias, Rodosa por allí. 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 Oh, ya veis unas buenas máquinas también. Eh, más gente todavía. Esa es eléctrica, no vale, es trampa. Pasaron por aquí unos, pasaron por aquí eh, pasaron por aquí con la bicicleta, pasaron por aquí seis o siete, pasaron por aquí, voy a tardar.